Quizás fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las horas busqué tu compañía Quizás uno buscaba amor para unas horas Ya hay conocerte un poco, no te quedas sola Tal vez quise olvidar el dolor Quizás busquen un huevo, un poco de ruta Quizás es que junto a ti perdí todo mi orgullo Quizás nunca lo sepas, pero me hiciste tu dolor Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Llegué buscando un momento para calmar mi pasión Y tú has cambiado mi mundo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Tú me gustaste a mí Y al tenerte hoy aquí, lleno me llena de orgullo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Taqui, 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 taqui Mira que rico lo baila la negra No importa tanto, yo te canto y te ayudo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Ay tuyo, ay pero tuyo, pero que tuyo Yo soy yo, yo soy del tuyo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Solo unas horas jamás Como su amor de medio tiempo Y aunque me extrañe ese momento algunas noches Te siguro pensando en otro amor La pasión, la pasión, eso es lo en mí De veras yo, me siento mal Y noto que en la multitud no me saludas al pasar Como quien dice, bueno no te conozco así que No hay, no hay, no hay, nada cero en realidad Que tú eres mía nada más Así es tu amor de medio tiempo Yo soy nuestro amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, que parta el lover Que yo no quiero que tú me quieras Tampoco quiero que tú me llores Pero dedícame de tu tiempo, el placer de tener Las horas mejores, solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz, que parta el lover Si, ay que vas me va Aprovechemos este momento Porque este día yo me lo gozo contigo Morena mi prieta Va todo el día completo Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, que parta el lover Yo soy feliz, que parta el lover Así que chame con quien te digo Así que mueve la cintura morena que rico Ay hombre, que suena reggaeton bonito Pero es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, que parta el lover Pero que mi padre Mueva y mueva la cintura que mueva la molera que está bueno Y eso baila sabroso Por la mano arriba, mira Así me gusta de nuevo Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, que parta el lover Ay, súbele mamón, pa' que me encanta prenda los montones Ay, súbele mamón, pa' que me encanta prenda los montones Ay, súbele mamón, pa' que me encanta prenda los montones Así me gusta como baila, bonitos, abrazos y coquetos Soy nuestro amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, me falta el hombre ¡Nos fuimos! ¡Ah, esa es! Tú perteneces a un hombre Yo pertenezco a un hombre Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Es que me tienes ganas Ay, yo te las tengo también ¡Sí! Ya no perdamos más tiempo Nuestros sentimientos Reclámalo yo Ya que lo llame Pecado, tú me has demostrado que quieres Mi amor Rompe la cadena del dolor Y en conciencia está mi corazón Aunque tú perteneces a esa basura Y yo pertenezco a un hombre Ay, que mira que me tienes, 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 me hay es que me tienes ganas Y yo te las tengo también Y es que me tienes ganas, de ti yo quiero regatarte Y es que me tienes ganas, para que tú no puedas olvidarme Y es que me tienes ganas, ay esta noche no vamos hasta la mañana Y es que me tienes ganas, yo estoy bailando sabroso con Juan Carlos Y es que me tienes ganas, para que baile mi gente de coma Mi gente al gallo que se pone, y es que me tienes ganas Y es que me tienes ganas, y es que me tienes ganas Y es que me tienes ganas, y es que me tienes ganas Y es que me tienes ganas, y es que me tienes ganas Oye, cántale sabroso esta noche a mi no me cansa Y es que me tienes ganas, oye prepara el mambo que viene sabroso del río Y es que me tienes ganas, y es que me tienes ganas Y es que me tienes ganas, ya esta bueno mamá para que te cae Y es que me tienes ganas, oye?? ¡Vamos! ¡Opa! Bueno, bueno, ojito, ojito, ojito Muy buena noche, esta noche le canta el sonero nuevo Mi nombre es Conti Loyola y aquí he venido a cantarle Para cantarle la salsa, yo le canto salsa en rime clave También te canto perreo Para que baile la gente sabrosa esta tarde Y yo te lo digo, te lo digo sí Para que toque así, con mi bata que está echando candela Para las mujeres que están lindas Para las mujeres que están bellas Y ella mueve su cintura Ella mueve, mira la cadera Yo sé que ella lo está bailando Lo baila como una pantera, pantera Así quisiera saltar con ella Todita la noche entera Gracias, presidente Gracias, Marroca Ay, vamos a volver con la rumba Que te toque, que te toque, que te toco, que te toco, que te toco, que te toca sabroso esta noche Mi nombre es Conti Loyola y he venido a ponerlo a bailar Atento, yo soy el que manda, soy el bravo, soy el bravo de verdad Porque te canto la rumba, te inspiro el fregón sabroso Yo soy de este chimpote porteño Y tengo un suiz sabroso Que sigue subiendo, vamos Ahí, 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 ahí Y te gusta el melón Melón te voy a dar Oíste Es que me tienes ganas Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Es que me tienes ganas Tú me quieres llevar cantándote a la mañana Es que me tienes ganas Díselo a Julia Díselo a Mariana Es que me tienes ganas Y yo me quedo cantando y te llevo pa' la cocina Es que me tienes ganas Porque a ti te gusta la salsa, la salsa porcina Es que me tienes ganas Es que me tienes ganas Es que me tienes ganas Lo fuimos Díselo Son po, 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 po Ya ha llegado el nuevo sonero, eh El que pregona rico Sabroso y es clave para ustedes, mi gente Ale Suavecito Suavecito Súperito Suavecito El Suavecito 22 R Suavecito Suavecito